De la punta de mis manos vende la señorita el suicidio. Una cuerda para la loca, un litro de florecillas rojas para que las beba su muerte. Viene la borrachera, la viciosa idea de ir a vivir una tumba con los huesos atados al cuerpo aún vivo del amor. Que cante desde la oscuridad la dulce bestia, aún veo volar por las paredes las flametes palabras de mi despedida. Hasta el fondo, llaga, hasta el fondo, señor mío. En las fotografías el ocaso no perdona. Ahí la niña juega a juntar los fósforos rotos de sus ciudades caídas. Es necesario el soplo de unos dimintos labios para que el alma se hunda en el derrumbe. Todavía oigo en las calles de este cuerpo, en los aquitados vuelos de mis venas, como una niña llora desde el quicio de su lucera. La veo arrojar sus cabellos al aire. Las aves los beben. Y caen rendidos en ese sueño en donde comen ojos tristes de muñeca. Gracias. 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 Gracias.